¡Quiero acabar cuando antes! Esta misión ha terminado. ¡No! ¡Todavía no ha terminado, Truman! Míralos, ahí fuera. Ahí fuera no hay nadie, Truman. Solo están los intestinos de mi amigo. ¡Míralos! ¿Qué coño quieres que mire, Truman? Si no lo dejas ahora mismo te van a matar. ¿Pero quién me va a matar, Truman? ¡Se te está yendo la chola, tío! ¿Es eso lo que quieres? ¡No, coronel! Lo único que quiero es volver a casa. Sentir el cariño de mi gente y poder escuchar, abierto a mediodía, oír la voz de Ramón Palomar y ese pedaño de tertulia friki. ¡Eso es lo que quiero, coronel! ¡Dios mío! Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡No, coronel! ¡No se acabó! Abierto a mediodía. ¡Qué alegría que está entre nosotros el jabalí del amor! ¡Macdiego! Voy a matar a Macdiego, tío. Creo que... Ha llegado el momento. A partir de ahora debe ser el jabalí. El jabalí, a secas. O sea, ¿no? El jabalí. Que te digan... No, tengo un amigo, te presento al jabalí. Eso ya tiene que provocar... Pero cuando te presentes tú mismo, en plan, hola, soy Macdiego. ¿Soy jabalí o soy el jabalí? No, no. Macdiego muere. Jabalí. Voy a intentar ponérmelo en el DNI, incluso, ¿no? O sea... Jabalí. 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 Me llaman... Jabalí. Jabalí. Y podrías montarte una tienda de kebabs que se llamara Kebabs Jabalí. O una pandilla juvenil. Le pega, que flipa. Vender kebabs. Pero yo empalado en el horno ese dando vueltas. No, no. Una pandilla de delincuentes juveniles. Una pandilla de King Kiss que se lleva ahora y este como el abuelo, enseñándole a los chavales lo que tienen que hacer. A robar. A robar. Cada vez te vas pareciendo más al abuelo de Máquina Baja. ¿Qué salía en la serie? No, cada vez no. Porque el abuelo de Máquina Baja... Exacto, Máquina Baja y el Torete. Peñi. Peñi. No, no, no. Al abuelo, al abuelo. Al abuelo, grande. Al abuelo. ¡Ah, qué falta poner la voz que tenía! Esta me la guardo, eh. Hombre, es que... No me gusta, es una mierda. Es toda una mierda. Diego está enfadado conmigo. Diego está enfadado conmigo porque... ¿Quién no está enfadado conmigo? Me grabó conmigo que no estaba conmigo. No, no estoy enfadado contigo. No, está enfadado contigo. No se sabe por qué. Estoy desilusionado, estoy sorprendido y estoy humillado. Vale, vamos a... ¿Por qué? ¿Humillado por qué? Vamos a desglosar. Vamos a desglosar. Poco a poco. Lo que nunca harías tú, pero por principio. Vamos a ver qué opina la gente. ¿Y te lo planteas? Y de repente me cuenta un argumento moñordo que lo miro, porque estoy aquí abajo. Yo lo miro a Sergio desde allá, no, allá arriba y digo, pero... ¿Pero para qué era el argumento y eso? Ahora lo va a explicar, eh, y yo lo intento arreglar. Tú sabes que me... Tú me grabaste una especie de teaser, aconsejando la verdad. Él grabó uno fantástico, maravilloso. Creo que es uno de Ramón o como el de cualquiera que hemos colaborado. No, el tuyo era el mejor. El tuyo era el trabajo. El tuyo era el mejor. El tuyo era el mejor. Y entonces lo grabó con Mon y todos eran problemas. Pero bueno, al final quedó muy chulo. No, problemas ninguno. Solo que Mon también hizo lo que pasó por la... Eso que dice... A ver... Ah, bueno, ya sé. El problema es... No haces lo que yo digo. Lo voy a contar otra vez. Tú eres el... Lo voy a contar otra vez, porque el Diego se hace una buena idea. A ver, resulta que Mon filtra. Mucha gente tiene que explicar por qué hace mal las cosas para llegar a... Diego, que hay que grabar un vídeo. Yo desnudo no sé dónde. No. Yo desnudo no sé tranguando. No. Yo con un mono. Ahí sí. Bueno, comentamos las ideas, las posibles ideas. Yo veo tus reacciones y veo que la que hemos escogido no es la que más te gusta. Vale, pero tiramos por la presa. Entonces, al final queda una cosa fina, elegante, transgresora y muy chula. Lo del mono. Da igual. Lo del mono. Que salía el Diego con sujetador. Y entonces yo lo recibo y automáticamente lo pongo en todas mis redes sociales. Sí. Todas. El encargo. El Bebas de Facebook. ¿Dónde puede verlo la gente? Porque es muy divertido. Lo puede ver en Twitter. Lo puede ver en Instagram. Lo puede ver en Bebas. En MacDiego. En MacDiego. Yo creo que es 6, 6, 7, ¿no? En Instagram lo tengo. Pero este aquí, que yo el Instagram no lo manejo muy bien. Y le di el encargo a mi hija de que me llevara el Instagram de Bebas Music, que es el oficial. De Bebas Band Oficial. No Bebas Music. Jabalí oficial. Y entonces le mando el vídeo. Claro, ella con su edad, lo que hablábamos antes, ellos tienen su forma de vivir y no entienden lo nuestro y nosotros no entendemos que no lo entiendan. Con su edad son 20 años. Con su edad tiene 89. Y le mando el vídeo y me dice mi hija. Sí, yo te entiendo. Yo no voy a subir eso. ¿Te da vergüenza o qué? Porque esto no va con la página y tal. Y pensé, ¿qué hago? La desautorizo. Pero yo le he dicho que lleve la página a ella y lo está haciendo muy bien. Es un buen dilema. A lo mejor no. Total, dije. Ahora os contaré algo. Total, dije. Yo no la voy a desautorizar. Vale, la cuelgo yo en mi Instagram, en el mío, que es el que lo llevo yo, el de Sergio Batisse. Y ya está. Y claro. Fueron dos minutos. Nada más verme. Estoy enfadado contigo. No has puesto mi vídeo en Bebas Pichín. Y le explico. Y le digo a mi hija, ¿y no te vas a imponer a tu hija? Y ya se pone. Pero es que hoy me la he vuelto a decir. Y se lo he explicado. Y que te la ha censurado Mastá, weber ese. Lo censura todo. Dos minutos, no. Una semana. Y te dijo, oye, que debe haber un error. No, no, no. Ahí estábamos delante. Tú no vas por la vida diciendo, debe haber un error. Debe haber un error. Tú me dijiste, no lo he enfadado contigo. Menudo cínico eres. Disgustado. Yo con vosotros no me enfado. Me disgusto. Me decepciono. Me decepciono. Sí, pero. Te pongo a lo capechano. A lo capechano. Son jóvenes y todavía tienen que pegar. Un testículo no les ha enfadado todavía. Tengo que decir algo. Y a lo mejor deberíamos de predicar con el ejemplo y tener autocrítica. Porque yo, el vídeo de Diego promocionando la Bebas, estaba cenando en casa de unos amigos y había gente joven. Y lo puse de, mirad, mirad cómo mola esto. Patético. Y se quedaron callados. Patético. Entonces, claro, pienso, el humor de Diego, que a mí me encanta. Y cuando vi el vídeo, me rimo bollón, se lo pongo a nanos de 17, creo que tienen 17, 19, 21 años, y se quedaron súper serios como de, ¿esto qué es? Bueno, igual si se lo pones a gente normal, pasa lo mismo también. También. Entonces, claro, el humor de Diego es para la gente de nuestra generación y un poco tarados. Es eso. No, esa generación ya se plantea hasta su propio sexo. O sea, no saben si van a tener pareja o parejo o lo que tengan, que estará bien. No tienen... Nosotros teníamos claro que íbamos a tener una pareja hembra. Porque ellos se supone que ellos experimentan. Era como, bueno, teníamos amigos que se dedicaban a otras cosas, pues genial, no pasaba nada, nos daba igual. Pero nosotros, como individuos, sabíamos que iba a ser hembra. Y lo teníamos clarísimo como unidad y como, sí, como individuos, lo repito. Ellos funcionan en grupo. Les da igual. No saben dónde se van a acercar. ¿Me explico? Regular. Vale. Vamos a ver. Yo creo que es mejor que la sexualidad... Mi hijo la sexualidad no la controlan como la contratan, ni la tratan como... ¿Y cómo la tratan? Pues que ahora salen con un tío, luego salen con una tía, luego salen con un tío, luego salen con un grupo. Y para nosotros eso era inconcebible. ¿Pero te refieres a salir de tener relaciones? Sí. Por supuesto. Vale. No, creo que salen de botellón o de yo qué sé. Ellos salen a yo-yo a tomar un yogur helado y cerraron como les da la gana. Nuestra generación no era o esto o esto. O Carlos Pescaz. Estaba bien cualquier cosa, pero o esto o esto. Era raro que cambiáramos y que volviéramos a cambiar. Esta generación es que les da igual. O sea, no se plantean la sexualidad como las están cambiando. ¿Y qué tiene que ver eso para que no les enganche tu sentido del humor? No lo sé. Vale, vale. No tengo ni idea. Quiero decir que ellos ven este tipo de vídeos y lo que para nosotros es una provocación, pero ellos lo ven y dicen, ¿y qué? Mira, yo creo que ellos han pasado no una, sino dos generaciones. Y entonces ya no nos entendemos. Es así de fácil. Vale, pero... Es un chaval de 18 y dices, hostia, ¿qué cojones está diciendo? Porque dice que se enrolló con uno, que se enrolló con otra, luego se enrollaron en grupo y se llaman de una forma muy rara. Bueno, Juanjo, tú te despertaste a abrazar a un señor en una pensión madrileña. Yo fui pionero en eso, eso lo inventé yo. Yo creo que deberías empatizar. Salí una noche a cenar con un sobrino, yo tendría 45 y él tendría 30, y con sus amigos. Eran 10 amigos, estaba un poco jodido, triste y todo el rollo, venga, me apunto. ¿Era cuando te habían roto el corazón? Me habían roto hasta, como se dice, el perineo. Y bueno, y éramos una mesa de 10-12, cenando, divertido, y yo ahí saqué mi artillería, jeje, todos riéndonos. El alma de la fiesta. Era el centro de la fiesta, pero vamos, lo tengo claro. El jabalí. El jabalí. Y me llevó luego a casa y le dije, tío, hablamos de porno, hablamos de cine, hablamos de música, hablamos de, no tenéis ni puta idea, hay que aprender, le di consejos de abuelo y todo ese tipo de cosas. ¿No? De vividor y todo. ¿Qué te brindas? Vuelta a casa con mi sobrino en el coche y le dije, no está mal, ¿no? Yo esperaba, tío, nos lo hemos pasado de maravilla, qué grande, joder, ¿no? Y me dice, bueno, yo, ¿cómo? ¿Cómo que bueno, tío? Bueno, hemos hecho un esfuerzo, que la hemos conversado, yo, ¿cómo? Patético. O sea, patético, tío, dice el ridículo, como lo está haciendo ahora, posiblemente, ¿no? Bueno, entonces yo lo que someto. Quiero decir, ahora, de repente, un imbécil, porque voy a hablar ya con adjetivos, ¿no? Mejor que con nominativos, un imbécil, un cliente imbécil me encarga un trabajo, un cliente que tiene nombre y empresa, digamos, ¿no? Se lo hago y lo cuelga en todas las redes sociales menos para la que me ha pedido el trabajo, que yo podía mosquearme y decir, no, 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 cuélgalo en esa y en el resto lo borras, porque en el resto me estás jodiendo la imagen. Es en ese donde tiene que estar. Sergio acaba de hacernos una foto. Yo pensé, yo pensé el trabajo dirigido para ese público. Que es el que oye. Sergio acaba de hacernos una foto y la ha puesto en Twitter. Y entonces, de repente, una niñata mal penetrada, por lo que sea, porque ella no querrá, ha decidido que no lo cuelga en el cliente. Bueno, pues yo quiero someter al escrutinio de este jurado. No, no, un momento, Sergio, que te quiero preguntar algo. Yo flipo. Pero, ¿qué explicación te dio tu hija? Claro, pero es que a mí me... A ver, por eso quiero someter al escrutinio del jurado popular de si yo debo desautorizar a mi hija en estas situaciones o debo imponerme, como dice Diego. Sí, pero ¿qué sería lo correcto? Estás hablando mal. No tienes que desautorizar a tu hija para nada. A tu hija la tienes que educar que vas mal y yo te puedo ayudar. Lo que tienes que hacer es, como presidente de esa empresa, decirle al personaje que dirige las redes sociales, mira, chaval, o chavala, o lo que sea. Para que la gente se agrave. Lo estamos haciendo mal. ¿Vídeo? ¿Cuántas cosas ha censurado por ese argumento que tú desconoces? Este porque te pilla cerca. ¿Pero te da alguna explicación? Que eso no... ¿Pero por qué? Porque tiene razón. Este caso es una tía de 20 años, buenorra, que estudia bienes artes. ¡Ole la generación que no viene de artistas! ¡Venga! ¿Pero qué te dijo? Que eso no era un vídeo para la imagen corporativa de Bebas, y que eso ella creía que no lo iba a poner y no lo debe poner. Ramón, yo lo tomo lo mío. Bebas Facebook, que lo llevo yo, Bebas Music Facebook, ahí sí que lo puse. Que lo diga mi madre. Pero has sido un poco traidorzuelo, ¿eh? ¿Por qué? Porque en vez de apoyar a tu amigo, has apoyado a tu sangre. ¿Cómo solucionas este marrón? Claro que sí. Has dado libertad a la persona que está haciendo trabajo. ¡Este aquí, señor presidente! Es lo que he movilado. Es lo que me activa. ¡Este aquí! En este momento tienen dos problemas. ¡Acaja ustedes, paletos! En este momento tienen dos problemas. ¿Me iba a qué decía? Uno para con tu amigo... ¿Tu santa esposa qué decía? Uno para con tu amigo solucionar este merda en el que te has metido, y otro para con tu hija, pues educarla a mí veramente. O puedo, o puedo, o puedo educar a mi amigo en las nuevas... Espero que la hija no nos esté oyendo, porque seguro que está pensando que se vaya a la mierda. A ver, si la hija lo está viendo, conociéndola como la conozco, se está... Chop, chop, se está haciendo un pajote. Sí, sí. Porque es uno de los momentos más importantes de su vida. Que sí, hombre, que sí. Es verdad. A tu mujer... Nunca, nunca, nunca tu hija ha sido tan famosa como en este momento. A tu mujer le gustó... Muchísimos grandes momentos. ¿Tu mujer qué dijo del vídeo de Diego? ¿Tú la has visto, Juanjo? Ahí está. Ahí le has dado. Vamos, ahí le has dado. Tu mujer que le dice... Hay una mano perversa detrás de todo esto. Mi teoría es que es Beba la que no quiere que salga el vídeo. No, 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 no. Pingo. ¿Tu mujer cómo lo vio? Mi mujer, ni frío ni calor. O sea, no fue... Bueno, calor cete seguro que le entraría, como a todos. Claro, como a todas. El calor nos entra a todos, porque la verdad es que verlo, yo lo pienso, imagino, y luego digo, joder, la verdad es que me ha hecho pensar, Diego. Está hecho para... Para gente como yo. Y el problema es que está hecho para gente como yo, como Ramón, como Mon, como tal. Ahí me hizo mucha gracia. Y entonces yo me planteo. Somos cuatro... Ese es el objetivo de Bebas. Claro. Estamos... Es un encargo. Si a los que os gustan, esa gente como vosotros... Pero fíjate que yo lo iba enseñando por ahí. Yo lo iba enseñando por ahí porque me hacía cantidad de gracia, pero cuando veía las reacciones de la gente, digo... Es que no, era que me hubiera sentido un humor y muchas cosas con ellos. Porque lo está sacando un poco de contexto, posiblemente. Sí, pero lo que dice Juanjo, que en su sentido del humor, no tiene por qué ser mejor que el de la otra persona. No, no, es distinto. ¿Tú te acuerdas cuando te hacía risa martes y trece? Sí. Y ya un poco menos. Y lo ves ahora y... Claro, claro. El humor va variando. Sí, lo que yo hago es internacional, inter... Sí, bueno. Intergeneracional. Ahí a eso iba. Bueno, a mí también me cayó porque el mono no miraba a cámara. Claro. Quiero decir, es que esa es otra. Cuando estáis hablando con el Richard Pryor de Borboto. No, no, es muy... El Richard Pryor de Borboto. El Richard Pryor de Borboto. El abuelo de Máquina Baja. Cada paso que da... El primero fue MacDiego. Luego el jabalí de amor, ahora es el abuelo de Máquina Baja. ¿Os dais cuenta que posiblemente...? Cada paso que da está medido y estudiado. O sea, yo no hago esa polleda. Yo no me desnudo gratuito. A mí me da vergüenza que MacDiego. Yo no me desnudo de manera gratuita. Cada vez que me he desnudado es por algo, tío. O sea, y hay que dar ese paso que a nosotros os da miedo. Os quiero contar que uno de los mejores desnudos de Diego, que yo también me reí muchísimo ese día, la gente no compartió ese momento conmigo, estábamos en la presentación de la Feria del Mueble, aún había Feria del Mueble, creo, calle Potaquerol, una súper tienda de muebles con un escaparate enorme, moro en Maravilloso y tal. Yo estaba. Y quedo con Diego para ir. ¿Te vienes? Ah, pues sí, pues voy, sí, porque conozco a marido de una de las dueñas, tal cual. Lorenzo, un abrazo, pim, pum, pim, pam. Y nos vamos ahí. Y entonces a Diego, poco a poco, eso que estábamos con la copichola de Cava, con tal, el canapé, mogollón de peña, mogollón de peña que conoces y vas saludando. Yo voy a contar mi bebé. Sí, sí. Y Diego, de repente, eso que lo notas, que además le escuchas el curgido de las meninges, que es algo que me mola. Y se empieza a poner como muy nervioso. Ramón, 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 hay que hacer algo. Ramón, Ramón, Ramón. Eso que se empieza a poner como el demonio de... El demonio de Tazanía. Sí, ese. Y empieza, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Ya está, ya lo tengo. Ahora verás. Y se va al escaparate, donde estaban los muebles de esa temporada, la colección y tal, y se desnuda. Que además la calle estaba petada de gente. Y se desnuda del todo y se queda con esa pose suya que he juntado un rato así. Y descarado, todo el mundo... Bueno, hubo cantidad de risa, ¿no? De las cosas de Diego y tal, pero a mí aquello me pareció muy brillante. Es que eso está bien contado, pero está incompleto. Bueno, sí, claro, claro. Era un evento, una tienda muy grande de la calle Poeta Querol, y había diferentes artistas. Había un grafitero, había un fotógrafo, había un fotógrafo... Y luego Diego... Y habían recogido. Y habían recogido. Entonces yo quería una foto porque llevábamos chicas nuevas, no sé si te acuerdas. Llevábamos un grupo de chicas nuevas que había que impresionar y llevarnos al huerto como efectivamente... Como efectivamente luego no conseguimos. Claro. Pero había que hacer la inversión. Claro, ¿cómo lo íbamos a conseguir con estos trucos? Había que hacer la inversión. ¿Pones el listón tan alto? Hablas con ellas, pues seguimos teniendo correlación y ha sido... No dejas nada a la imaginación de la fémina. Uno de los momentos más importantes de su vida, ¿no? Entonces ya habían recogido todos los stats, digamos que... Si acababan las 10, pues llegamos a las 9 y media. Yo qué sé, a las 9 y media. Y hablé con el fotógrafo y le dije, tío, necesito que me saques fotos con estas chicas. Y me dijo... Un poco desganado porque llevaba toda la tarde ahí aguantando taraos de los que van a visitar estas cosas de la Feria del Mueble. Que lo único que van buscando es prostitución. Ya lo sabéis, ¿no? Drogas y prostitución. Ese era el gran negocio y el gran sustentador de la Feria del Mueble de Valencia. Sigue haciendo amigos, sigue. Sí. Sigue, sigue, digo, sigue. Cuéntame tú. Le dije, si me desnudo, vuelves a montar el set. Y me dijo, por supuesto que sí. Claro, cuando se dio la vuelta yo ya estaba en bolas. Porque se me ha salido en facilidad. Ahora te toca a la teletrabajo. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a la teletrabajo. Y estaba de pie encima de una bañera haciendo equilibrio que me podía haber partido ahí la cabeza por... Y nos reímos un montón. No reímos. Efectivamente, el escaparate de la gente de fuera miraba a lo que tiene que ataca. Pero es que aparte, tú tienes un desnudo muy bonito. No se trata... Todos los cuerpos... Hasta el tuyo es hermoso. O sea, tú tienes un vestido lo peor que mi desnudo. O sea, el vestido. Imagínate desnudo. ¿Vale? Y entonces, si buscas la perfección, pues te compras una revista o hay un montón de... Una revista juvenil y ahí pasan cosas que intentes... Pero en qué momento yo te hago un piropo y tú me devuelves. Mira, ¿ves? Meto la barriga y se me suben los pechos. Bueno, has hecho un gran esfuerzo, ¿eh? Intenta fabricar tú esto en tu casa. No puedes. No puedes. Eso es que lo he probado frente al espejo, que lo conozco. Lo de si meto la barriga, se me inflan las tetas. Eso es un logo A, lo va para la frente al espejo. Siempre tenía oportunidad de estar con alguien y me mola, pues me meto la barriga y noto que todo se me va para arriba, coño, ya. ¿Sabes lo que me pasó ayer? Se me ha roto el... Mira, os voy a enseñar para que lo entendáis más rápido y no sé cómo explicarlo. Pero se me ha roto el cinturón. ¡Uy! Aquí también, coño. La villa, no. No sé cómo se llama... El pincho. El pincho, lo que pincha. El pincha. Entonces, me ha sido incómodo deshacer el nudo que me ha hecho. Es una historia ahí para hacer pipito, ¿no? Con lo que prefiero, bajarlo todo. ¿Lo habéis entendido? Se ha sacado la chufa. Se ha sacado la chufa. Diego, vas a descansar también. Porque me es más cómodo que... Ya has inaugurado el estudio. Y todo el pollo y demás. Mira, han caído gotas además en el mármol este. Y ayer tuve una charla con Paco Roca en Castillón. Bueno, con mucha más gente, ¿no? Y lo pasamos muy bien. Pero en uno de los descansos me fui a hacer un pipí y hice esta cosa. Con la mala fortuna de que cuando sacas todas tus cosas, los testículos y todo demás por encima del pantalón y el calzoncillo. El escroto, etc. El escroto, todo. Todo el belén lo pones por arriba, ¿no? Haces pipí y todo lo guardas. Con la mala fortuna que al guardarlo el calzoncillo se me quedó abajo. No se quedó arriba. Con lo que yo estaba dando charla con Paco y decía, parece que tengo los testículos apoyados en la mesa. No entiendo por qué. Y era que la goma de calzoncillo me lo tiraba todo para arriba. Yo no entendía, yo me tocaba y digo, está todo bien, el pantalón está haciendo... Lo llevo todo. No sé si habéis dado cuenta. Y este, la goma pasaba por el perineo, o sea... ¿Por el perineo? Por el perineo. No sé si se habéis dado cuenta, pero es que... Los testículos los tiene como dos bolsas de té. Ahí, Sergio, tampoco hace falta... Tampoco hace falta... Tiene dos bolsas de té. Pero bueno, te cuelgan ahí. Además, tengo una habilidad. Yo cojo uno, lo subo y el otro baja. ¿Sabes? Hace como un reloj de... ¿Tú pones los dos en el lado de la... ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Poner al mismo lado los dos? Sí, como rollo tonero, cuando se ponen ahí... No, no, yo digo, hostia, es que es un poco... Nada, Whatsapps, a ver si alguno... Tú tienes uno y otro, y a veces uno sube y otro, pero a veces hay gente que puede poner los dos en el lado, en el... Como si tuvieras dos bolsas. ¿Como Franco y Hitler? ¿Como Franco y Hitler? Eso te lo ha dicho un amigo. Eso te lo ha dicho un amigo. Es un ciclán. Se llama así ciclán. ¿El qué? Si tienes un testículo. ¿Y va de lado a otro? Si tienes uno, va de un lado a otro. Y te lo digo también para que lo sepas, si fecunda espermatozoide del testículo izquierdo, tendrás hija. Si es del testículo derecho, tendrás... La temperatura no hay influidos. La hembra y macho, o sea, eso es así. Lo más que salen todos en el emburo, en el plan, y al que llega gana. Diego, tienes ganas de irte de vacaciones. Me voy de vacaciones, ya, yo no puedo trabajar menos de lo que estoy trabajando. También necesito por lo menos unas vacaciones para que cuando vuelva, aunque me salga a pintar la raya de la carretera, parezca que trabajo, tío. O sea, son vacaciones inversas. Es de no hacer nada, necesito vacaciones. ¿Sabes? Porque así cuando vuelva, cualquier cosa que me encarguen, puedo llevar esto al estanco y parece... Lo contaré como trabajo. ¿Pero cómo difer... ¿Y qué has pensado? ¿Cómo diferencias unas letras? O sea, ¿el periodo cómo lo diferencias? ¿Y el periodo? ¿El periodo con la baja? ¿Cómo sabes que estás de vacaciones? ¿Por qué no estás aquí? Porque me voy. Porque voy a cambiar mi rutina. Entonces es un viaje. Me voy a Marruecos. Vale, es un viaje. Me voy a estar diez días por ahí de ciudades. He montado un circuito de charlas y conferencias de más. ¡Qué bien! Sí, voy a cuatro ciudades y va a ser... ¿A qué ciudades vas? Hostia, yo qué sé, pues a Marraqués, a Tetuán, a... Vamos a intentar ir a Ceuta también, lo que pasa es que la frontera está cerrada y entonces... ¡Qué bien, tío! En Málaga, en un momento de este viaje se apunta a Paco Roca y si se apunta a Paco nos recogen en helicópteros de Málaga. ¿Cómo Málaga? ¿Cómo? Sí, sí, porque no es fácil ir la combinación y entonces nos mandamos el helicóptero y yo, vale, vale, solo eso ya vale la pena. Sí, sí, sí. Y arriba hay las pateras y el Guardia Civil, tirarle bombonas de butano al Guardia Civil, vamos, encantado. O sea que puede estar muy... Cuidado de hacerlo... Y no vamos quince días. Y lo del condón que allí tiene muy mala cosa. Me han prohibido, me han dicho, puedes hablar de lo que quieras, puedes hablar de lo que quieras menos de nuestro rey, de religión y del Sáhara. Y yo, mire, me cago en... Mis temas favoritos. Los tres temas favoritos se los hablo. El rey de Marruecos, el Sáhara y Mahoma. A esto ni tocarlo, yo no me lo tenía que haber dicho. ¿Por qué no? Podía no hablar de ello y ahora ya... Pero ahora es que tengo unas ganas... No sé cómo evitarlo. ¿Pero el viaje te vas solo hasta que te encuentres con Paco? Yo me voy solo, Paco posiblemente a... Paco tiene también un viaje a Jordania y estamos ahí haciendo y yo a ver si puedo o no puede. No está claro todavía, pero... Buah, te vais a pasar bomba, hombre. Ahora, cuidado que te metes en un lío, ¿eh? Como te saltes las normas de los Greenblins. en un lío con 30 años te joden la vida, con 25 años te joden la vida. Pero mi edad es mi edad, de esos, una semanita encerrada, porque a ver, sueltas un ánimo. No, igual es más de una semanita, ¿eh? Te arrancan las uñas. El espresso de medianoche. Eso te iba a decir. Acuérdate del espresso de medianoche. Que es un país árabe. Te meten cosas por todos lados que al final dices, pues oye, pues me ha gustado. ¿Qué cojones? Dos semanitas en una prisión marroquí y vuelves aquí y tenés tema todo el año. Es lo que te digo. Es lo que te digo. Ya nos lo vamos a pasar. ¿Qué pasa? Yo creo que voy a jugármela un poquito, Ramón. Es mi obligación. Yo creo que sí que estoy obligado. No puedo hacer este viaje y ser como vosotros. Es verdad. Voy a estar ahí de tiendas y comprarme una alfombra y una lámpara y cosas así. Tienes que pisar talego. No hazme una pintada contra el rey de Marruecos que eso viste mucho en tu biografía. Pisar talego no me gustaría, la verdad, pero no me importaría. Tampoco es la verdad. Quiero decir, Ramón, Mon, los últimos diez años de tu vida lo más importante que has hecho que es venir aquí a mostrar a hablar de cine con Ramón. O sea, dar por saco a la audiencia, ¿no? Tendrás titulares, ¿eh? Han detenido al abuelo de Maquina Baza. Bueno, bueno, tú un crofón y no pidas para salir de la cárcel que aquí estamos pelados. Que ya me veo venir. Además, tus amigos te sacarán. Sé que hay tensión entre el gobierno de España y el gobierno de ahora. Y hay que promover un poquito más de tensión. Porque todo esto está preguntado por Juan Carlos, ¿sabéis? Que el tío ha dicho, sí, os vais a enterar. Yo me escondo, yo huyo, pero voy a utilizar mi contacto. Oye, pero está muy bien que ahora llegues tú a tensar la cuerda ahí en materia de diplomacia y que crees un conflicto. Vengo de parte de Juan Carlos. Vengo de Juan Carlos a contaros, o sea, busco la parte. Y todos los años... Devolvernos el nada. Con interés. Con intereses. Queremos la Praja y la Manga también. Todo eso lo queremos. Montalío, montalío. Que vamos a montar mercadona aquí. ¿Queréis leer una corona? Que vais a flipar. Volvemos enseguida con el jabalí, con Juanjo, con Sergio, con Mon. ¿Todo bien por aquí en Creol? De maravilla. Ya la semana pasada ya pudimos cerrar a las tres de la mañana y se lo tomó bollón. ¿Y la gente qué? ¿Contenta? Sí, hombre, contenta. Con mascarilla y bailando cerca de la mesa donde están, pero bien, bien. Muy bien. Eso es muy friki, ¿no? Sí. Además, la gente se ha acostumbrado a todo. Yo la verdad es que pensaba que iba a haber protestas o que iban a decir no, no, es que no sé. Pero no, no. Lo llevan bien, ¿eh? Y la gente... Además, yo creo que hemos estado tan apaleados que ya nos hemos acostumbrado a todo. Entonces, cualquier poquito de libertad que dan, la gente lo agradece y beben como cosacos. Y eso te digo, ¿están pimplando fuerte? Pues más que antes. Antes se le cuenta que al estar sentado y no poder prácticamente ni moverte, pues ya llegar a la barra que no se podía pedir en barra ya era un sacrificio. Y ahora se nota mucho pues que la barra ya funciona y aparte que gente llama gente siempre. Es decir, que tú ves la barra llena y te apetece mucho ir. La ves vacía porque no te dejan servir en la barra y echa como para atrás. Y ahora, afortunadamente, este fin de semana pasado ya se lo todo... El camino a la normalidad o a la nueva normalidad. Y tú le das a la gente con ganas de fiesta y de beber. Sí, sí. Yo la veo que, joder, se han tirado año y medio todos jodidos en casa y con mucho miedo a los sitios cerrados porque las terrazas han estado llenas pero... Y ahora parece que ya le han perdido un poco el miedo. Por lo menos ya entran sin mirar para atrás. Que antes miraban para atrás como diciendo, coño, y nada, y hacen su tertulia y bailan y se vuelve a parecer mucho al año 2019, afortunadamente. O sea que... Pero todavía no estamos ni mucho menos al 100%, ojo, estamos hablando de un 60% aproximadamente. Pero yo creo que de aquí a Navidad nos ponemos al día, creo yo. Poquito a poco, ¿sabes? Y bueno, estuve la visita, la gatovisita de Sergio y su mujer Beba y estuvimos ahí en el doctor Estuño. ¿Su hija fue? Igual le molestaré yo. Oye, este local aquí yo no lo veo. Yo no lo pongo aquí. Pero si alguien quiere comprar el disco de Bebas, en el King Criol, que se pase. Lo puse y lo tengo para vender, así que todos los que no lo hagan podéis venir por allí. Y además a precio módico, precio de amigo. Sí, 40 pavos. Nada, os recomiendo que vengáis, de verdad. Cada día 56, vale. 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia Te lo mereces. Te lo mereces. Sí, te lo mereces. Te mereces un premio, un regalo, un autorregalo, una alegría, un subidón, subidón, subidón. El pelo volverá a tu vida gracias a la Clínica de Besa, la Clínica de Referencia en Materia Capilar. Clínica de Besa, teléfono 673-169-349. Atención, atención, Edauto, tu concesionario Peugeot en Benizano, abre sus puertas con todas las medidas higiénicas y de seguridad. Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benizano. Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benizano, carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2, Benizano, Valencia, 96-278-0304, www.edauto.com. Peugeot en Edauto, no te pierdas. Me llamo Sara y sufro trastorno bipolar desde los 15 años. Hace años que gracias a mi tratamiento estoy recuperada, pero si hablo de ello en una entrevista de trabajo no me dan el puesto. ¿Tengo que mentir para poder trabajar? ¿Qué harías tú? Senda, punta en su lugar. El Mediterráneo es mucho más que un lugar. Es pasión, es tradición, es cultura. Es una manera única de hacer y sentir. Por eso, los vinos con denominación de origen Valencia contienen en cada botella la esencia de nuestro estilo de vida. Recuerda, pide vinos de Valencia. Somos valencianos de origen mediterráneos de corazón. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Perdone, ¿tiene calderos grandes? Sí, claro. ¿Qué necesita? Pues uno para 7.500 personas. ¿Estamos locos? Ah, lo que usted necesita es la caldera talanja. Sí, sí, eso, eso. Pues vaya a la fonteta el domingo 10 de octubre a las seis y media y desde 30 euros Puleba le trae la quinta jornada de la Liga Endesa. Valencia Basket Real Madrid. Mola. Valencia Basket que torne la caldera talanja. Llegan las ofertas XXL de Milar. Milar Ramón Yosat Blasco Bañez 31. Ven a Milar y aprovecha los descuentos XXL en una gran selección de las mejores marcas de lavadoras, televisores, frigoríficos, hornos, móviles, como por ejemplo los 147 euros menos de un smartphone Samsung o los 190 euros de descuento en un Smart TV LG. Ven y aprovecha las ofertas XXL de Milar. Milar Ramón Yosat de Blasco Bañez 31. Consulta condiciones en Milar.es. Milar Ramón Yosat de Blasco Bañez 31. Sabemos de ti. Descubre el valor de las personas. Visita Yosat.com 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia Lo veremos luego vamos Silvia Diego que esta mañana has cogido la bici a las 9 tras dar un vuelto y pared y dices que la ciudad está llena He ido a la universidad he ido a las 9 y hemos estado ahí a las 10 y media estaba fuera y vivo fuera a Valencia entonces irme con la bici para volver a la laguna pues me he quedado en la ciudad y me he dedicado a inspeccionar la ciudad no podía ir a muchos sitios de visita pero a Golisquear ¿Cómo? A Golisquear A Golisquear A Golisquear la ciudad entonces me he recorrido la calle Colón llena de gente o sea todo aquella ¿os acordáis? hace un poco de tiempo ¡Oh! Se han cargado la calle Colón ¿Quién va a ir allí? No, no, no llena de gente La plaza del orientamiento llena de gente la zona del mercado central he tenido que bajar de la bicicleta Parece que la gente está reaccionando que parece que la gente está reaccionando y está saliendo y tiene muchas ganas de vivir Pero que sale Vivir Sencillamente vivir volver a bailar volver a pasear volver a comprar y volver a estar en la calle ¿Ese es ese argumento de comerciante que tú tienes? No, no es de comerciante es que yo lo veo si es que da igual que compren o que lo compren pero o sea, asomarse ahí y ver algo ¿Tú crees? Nada de lo que he visto supera cuando estoy solo en mi casa Bueno, eso es otra Lo que pasa es que mi casa estaba a 10 kilómetros y tú estás mejor en tu casa que en la calle tío, tú no vas por la calle a pasear Hombre, sí que lo hago pero en casa estoy bien He flipado con la cantidad de gente molona o sea, hay veces que veo a alguien y digo mira, me gustaría ser como él mira, me gustaría ser como él mira, me gustaría ser como él ¿Gente joven o mayor? De todas las edades de todas las edades He flipado Y la gente guapa que había por la primera gente me da mucho asco ¿No? El ser humano posiblemente como solo os ve a vosotros durante toda la semana y demás pues tengo una Somos un mal ejemplo para la humanidad Pero tú quieres ser como este así a primera vista sin conocerle Sí, sí Estoy hablando de físico de hardware nada más porque luego a lo mejor es una bellísima persona o es un imbécil o un imbécil Pero de hardware te gustaría ser como Que dices, tío ese chaval seguro que come tocino también croquetas de tocino bacon y envueltas en torrento Bueno, para la salud como me hago bocadillos de esto Pero bueno que te ha llamado la atención ver tanta peña y tanto movimiento y todo eso Bueno, tú lo hablas tú vienes paseando me imagino Sí, sí Sí, pero justo en tal barrio venía estaba cuando yo cruzaba en rojo y no había ni coches ni bicis en la calle Colón no había nada ¿A qué hora? ¿A la hora y media? No, era ya los atajos los atajos esto es la ruina esto es la ruina Joder Ahora es hora que me ha molado voy a reestudir me gusta el IVA el IVA me gustan los TVOs el Máquina Baja es muy bonito leerlo luego están las televisiones la obra de teatro era genial porque además lo hacía Pepe Rubianes Pepe Rubianes que es lo más lo hacía muy bien lo más el vídeo este que opina sobre España me parece glorioso yo lo vi un par de veces en la Olimpia y era brutal el Pepe Rubianes con lo que hacía él esa es brutal tenía una facilidad para meterse con todo el mundo y que todo el mundo le pareciera bien hoy en día sería muy correcto a los otros 26 millones del mundo no les odiaban recuerden que en el teatro tenía unas líneas que era meterse con el tipo de espectador que decía está el espectador tal está el espectador y todo el mundo se reía el teatro en Máquina Baja en teatro era el Máquina y en la serie lo que pasa es que luego la película la hizo la serie no era él yo tuve una serie ¿era Pajares? no en la película Pajares tiene dos películas y la serie era Pepe Rubianes creo que la primera serie luego la cambiaron por otro actor él se cansó creo que la segunda cambió por otro catalán también ¿qué es de Chapi? ¿eh? ¿qué es de Chapi? ¿qué es Chapi? a ver el que tengo sí no me sale no me sale pero no hay una rima yo conozco al Capi no pensaba que ibas a entrar me ha enviado fuera del juego me ha parecido maravilloso solo por el pie no has hecho esa rima para ver el que de esta dice se ha quedado se ha quedado el que tengo aquí ha puesto una cara como cuando salía del asilo el abuelo es que estáis hablando de eso y me he acordado de un presentador con unas orejas muy grandes que se llamaba Chapi falleció no, vaya por eso no lo he vuelto a ver vale vale está vivo no lo sabía yo creo que no está vivo yo no lo recuerdo ¿era un bulo? este trabajaba con Belinda Washington Belinda Washington me perdía preciosa ¿sabes que Manolo Crespo toca con ella? ¿cuándo se llama Manolo Crespo? pues tienen un grupo ella canta ella canta que le toca a ella o que toca con ella que toca con ella ella no sabía que ella canta swing sí, sí canta swing tiene un grupo muy bueno este delgado sí tiene un grupo se encuentra en paradero desconocido la tía canta de maravilla vaya me sorprendió un montón y esta es la última noticia que tengo de él que es de febrero de este año pero oye me sorprendió porque la chica o sea está en paradero desconocido pues pues sería ya pues sería un bulo sí, pero que dio un pelotazo a lo mejor le dijo uf, esto no no, no, no es que tuvo problemas vale no tengo ningún interés en ese personaje y que le vaya a dar pero me ha venido porque quería hacer la broma del que tengo aquí y me ha dado cuenta ha sido un frenazo de estos de uy el que tengo aquí que si ponés rapero improvisas y sacas una rima el que tengo aquí que no podía ser no puede ser tan familiar tú eso sabes a quién le pasó Juanjo al director este del cazador Michael a Chumillo pues agárame el pepino a Michael Chumillo bien, ya que hemos entrado en este momento yo creo que vamos con algún whatsapp Silvia igual la siguiente generación llegan a salir con monos de peluche por el vídeo con el mono ah, vale, vale a mí no me hace gracia que os metáis con mi mona porque es mona porque ya la preparé le hice costura le hice hueco lavable y oye oye he estado con algunas he estado con gente que no era como ellas si, Diego esta generación ha perdido el sentido del humor no conocen lo divertido de la provocación la ironía todo lo maximizan y lo juzgan con los parámetros adquiridos en las redes y todo lo malinterpretan deberían hacer el ejercicio sano sanísimo de practicar el dieguismo perder esa moral cutre y bajarse los pantalones tal cual propongo una campaña en las redes TAC practica el dieguismo enseña tu picholina un saludo a tropa el otro día tuve una discusión con gente de mi familia porque mi actitud había cambiado los últimos años ¿a qué se referían? que ahora soy más borde que ahora soy no me callo que ahora hablo y luego pienso que ahora porque ellos piensan opinaban que yo me he creado un personaje y que el personaje se me ha devorado esto que estás contento va en serio estoy hablando en serio no sé por qué me miráis de filmoxis precisamente porque estás hablando en serio porque un poco todos hemos comentado lo mismo que tu familia que tu personaje te había devorado y estoy hablando de hermanos y gente muy cercana hermanas y gente muy cercana y seguro que hubo un conca de bepa no 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 estáis equivocadas yo siempre he sido así he sido un personaje hasta que me he dado cuenta de que estaba haciendo el tonto lava y me he desprendido de toda esa coraza que vosotros sois el ejemplo vosotros cuatro sois el ejemplo de toda esa mal cosa como que pensamos de que van a decir los demás ¿no? ¿cómo? que se la ha comido el personaje que se la ha comido pero bien comido que estáis digamos que nos educan para interpretar un personaje no podemos ser libres ¿no? estamos cohibidos estamos atados estamos a a a a un trisén es que estamos atados a vivir en sociedad y entonces tenemos que un personaje pero bien cojones estáis ayudándole pero no veis lo bonito mira la mierda de sociedad que hemos montado ¿por qué? porque hay alguien que ha quitado un guión y hay que cumplirlo y si te sales eres un rara visto y yo he jugado a eso como estáis vosotros que todavía no sabéis de cuenta y os puedo ayudar y podéis salir es una sociedad maravillosa donde en la revista plaza escribes tú yo escribo en la revista plaza todos los meses mira una vez le dije a Ramón me encantó la columna que escribiste el martes y me dijo ¿qué? ¿de qué hablaba? no sé de operaciones de fimosis en la cucaracha no ni me acuerdo digo hostia como no te acuerdas si lo has quitado tú hace nada vale hice un ejercicio hace 15 días y me leí porque iba a escribir una parida que no sabía si había contado ya y me leí los 10 o 12 últimos artículos que escribo en el plaza y ¿esto lo he escrito yo? o sea no me acordaba de ninguno tío se me olvida todo entonces te entendí pero te entendí hace 15 días no sé por qué estaba contando esto por tu personaje que te ha devorado vale entonces en el plaza lo que estoy contando es absolutamente cierto o sea la gente piensa que estoy inventando no no es como pienso y como cambiaría las cosas de este entorno de mierda que tenemos que es el mismo desde que yo era pequeñito y me rayaba y no me llevaba bien con era un siempre ha sido una cosa incómoda ahora soy el tipo más feliz del mundo estoy dedicado al sexo y al amor más que nunca ¿por qué? ¿por qué? porque antes tenía que hacerlo por obligación ahora decido cuando se pagaban o algo no ahora decido en Castellón me han pasado cosas que digo mira ¿sabes lo que te digo? que me voy a mi casa y era como ¿pero qué me estás contando? si me has llevado a cenar me has cuidado me has hecho un montón y ahora ¿qué queda? ¿el parque de atracciones? ¿el postre? ¿qué es lo más divertido? ¿has decidido irte? y te dice sí es que mañana tengo que estar a las 10 en la universidad luego me voy a la radio y no me quiero distraer y si me voy contigo me voy a liar no iré mañana ya estoy inventando excusas para una reunión y ¿tenes jaqueca? no, no es jaqueca es 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 el gustazo para dar vueltas por Valencia es el gustazo de decir yo he salido esta mañana pensando hoy voy a follar no sé con qué pero voy a follar y cuando ya lo tienes dices ahora no ahora no me apetece ahora aquí enrolla en la gimnasia para arriba a sudar como un cer yo que sé pegaré gatillazo me pasará cualquier cosa de estas horteras de mi edad le preguntaré te vas a casa que es de chapi y me quedaré media y me acuerdo de tal que dejo al mono entonces podemos decir que en una alegoría fantástica tú entierras a diego como personaje para que salga el verdadero jabalí yo no me quito a diego y renace que he sido hasta los 40 años digamos y me da cuenta y ya hace un montón de tiempo empezó empecé a salir del barro a alguien que es el debo el yo el verdadero el verdadero y ese pues fíjate mira este oyente debemos tener un oyente inteligente el dieguismo pero pero fíjate que yo no veo ninguna diferencia entre el de ahora y el de antes y te conozco para 20 años estoy más cerca y quiero estar más cerca de alberpla que de paco cams por ejemplo bueno eso que ha sido que ha sido vale vale quiere estar más cerca de sus y cuatro que de manejo sus y su cordeón no lo sé mira ahí no lo sé pero no puedo decirlo mismo de vosotros os veo más cerca de paco cams que de macdiego yo de juan pardo de juan pardo sirvi mis hijos de 19 y 16 años ven a groucho mar gila tip y demás y no les hace gracia macdiego sigue así estás a la altura de los más grandes pero es que no sé por qué hay que hacer o sea os imagináis que tipico todo esto genio todos estos no fueran humoristas fueran lo que de verdad hay que ser que los humoristas somos nosotros sin ninguna gracia sí pero bueno vosotros pero eso es verdad que tú le puedes hacer a gente joven incluso los hermanos marx no les hace gracia los hermanos marx perdona y tú te pones ahora tipico y tampoco te creas y agila y es ternura no es risa y aterriza como puedas incluso algunas cosas de los marx y aterriza algunas cosas no ¿cuántas películas hicieron los hermanos? nueve o diez nueve o diez vale pues nueve o diez de esas eran hay dos que son obras maestras y el resto que son un poco que tienen toquecitos que te ríes además como el doblaje es tan malo sopa de ganso opera y carrera no es que no estamos hablando del cine perdona sopa de ganso perdona tú caracondón no estamos hablando de cine y nos importa un pito estamos en otro sirve aterriza como puedas tú la ves es que no estamos hablando de cine es que no estamos hablando de cine sirve macdiego te has olvidado de los baños de la estación llenos de gente no he pasado con la bicicleta por los baños de la estación pero si cada uno es libre de utilizar su sexualidad como quiero decir el día que quiera salir a pescar estoy más cerca de conseguir año en los baños de renfe que dice este chaval que oye pues mira que momento te has convertido en el consultorio de diego que carajo cosa que vive solta un rollo de la sexualidad está bien a mi me gusta caranchoa es lo que el público ha decidido que no te enteras es que no entiendo como ha pasado ¿ha pensado macdiego en hacerse amigo de king john un y denis roffman pues si que pegaría con ese dueto es que no no yo practico la libertad y que cada una lo que quiera no solo no solo la practico sino que incito a que lo hagan si si la libertad de mi hija para elegir si para tu hija no tu hija tiene una cantidad de problemas tu hija tiene un imen no solo en la cueva lo tiene en todo en su cabeza y demás que si quieres envíamela y haremos una penetración psicosociológica psicológica no hombre no estoy hablando de empomarla estoy hablando de hablar con ella y decirle mira nena de verdad haz algo sal de casa mata a tus padres a los dos no vale la pena lo que estás haciendo no vale vas mal estoy pensando que si mañana te la mando que venga con amigas y con las madres de las amigas que su madre ya está pillada Macdiego está tan viejo que le queda poco para ir al taxidermista pobre este chaval que será de nuestra no no pero para que conteste claro estoy haciendo la voz social podrías ponerle la música la señora Francis podrías ponerle la música que será de nuestra edad pues está ahí yendo a casa a comer el cocido que le habrá hecho su mujer y esta noche pues que ella ni se afeita que pa qué que pa qué y él ni se limpia y tiene pelotillas ¿cómo se llama la zona de los pelos del pubis? yo no voy a decir nada que seguro que la clavas ¿pubis? es el pubis la zona de los pelos es el pubis es el pubis angelical de los tíos también que no lo sé de las tías es el monte de Venus ¿no? tú te acuerdas cuando eras joven y le pegas un polvete y a la ducha y pa pa y ahora pegas un polvete y dices si mañana me voy a duchar ¿pa qué? y son las 4 de la tarde y llevas 12 horas todo pegado ¿cómo has venido hoy? ¿pa qué? ¿pa qué? voy a las nácaras y robo algo o firmo algún libro hasta que me pille de seguridad leyendo entre líneas me siento completamente identificado con MacDiego leyendo entre líneas no ha leído en su vida nada y ahora dice que lee entre líneas cuando lo está escuchando si es que no sé por qué por qué hay que leer entre líneas no lee los titulares que es lo bueno lo de entre líneas es evidente claro que sí claro que sí yo vi Máquina Baja en el Olimpia en Valencia interpretado por Ferran Rañé también me dice y ya en ese momento el abuelo era clavado MacDiego pues me alegro que me comparen con el Máquina imagínate que alguien te dice ¿te pareces a José María Aznar? no eso nunca pero al Máquina Baja al Popeye son ídolos tío sí ¿qué tiempos aquellos en que la tertulia friki era entretenida con modesto Paco y Casano? sí, es verdad aquí hemos quedado loco sí, gracias porque se ha quedado la purria que somos nosotros lo sentimos mucho la purria del programa es que estamos faltos de ¿cómo es? estar en pecarilla en la piscina en español de ignorancia estamos faltos de ignorancia es que es que cada vez que voy es que cuando trabajaba en la ferretería en la ferretería y teníamos que ir a ¿cómo se llama el pueblo? ¿a ver si está? a ver si está a ver si está con mis primos que tengo 70 primos ahí, ¿sabes? y ahí el sábado tengo partido de rubi no sé a ver si ganamos tengo fuerte y primera generación ¿quién ha dicho? y Paco ¿quién ha comprado un barco? ¿y Paco Roca has dicho? ¿quién era el otro? sí, José Manuel y Paco Casal Casal no, falta de ignorancia esto es que falta de ignorancia chiquiteta dime tú modesto Paco y Casal es que Paco es otra es que Paco es una putada lo de Paco yo no sé ayer vimos la charla y no sé cómo me recuperas no, eso que dices mira Paco es que a ver ¿qué has hecho en tu vida? una serie de con amenábar no me jodas un TVO dedicado a tu madre te han dado un premio nacional te ha el Eisner ¿cuándo vas a empezar a hacer algo en tu vida de verdad tío vale venga dos o tres más sí, muy rápido Diego nunca he estado con un señor y me gustaría estrenarme contigo me llamo Gonzalo tengo 60 años y soy de Meliana espérate que sigo con más sinceramente te veo más cerca de Don Pío Diego un crack no, no, no vuelve a ver que es gracioso de verdad de verdad el humor y los chistes no, no, no pilla lo y veras cuando estamos comiendo sí, sí, sí píllalo, píllalo te vas a reír de patetismo ya ya no queda nada del jabalí del amor no, no de MacDiego renace en jabalí el jabalín además jabalín no jabalí jabalín jabalín como chavalín jabalín ¿no? ay pues Diego muchísimas gracias a vosotros por hacerme feliz Juanjo Mendral hay ofrenda del King Creor muy bien Sergio Batista que hace más Sergio ¿cómo se va? ¿a qué día te va a pasar? tú, el otro el que queda tú sabes ese que va a otro porque dice hasta luego tocayo y dice hasta luego este mundo chicle mundo chiste Sergio el censurator el censurador dentro de nada te convertirás en ese que dijo eh Palomares te leo siempre en el Levante sí 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 fue genial un saludo Ramón Palomar Chalbert mañana disfruta del 9 de octubre el lunes habrá programa en directo el martes no que no nos dejan pero vamos puente no hacemos estaremos aquí vale a disfrutar 99.9 plaza radio la voz de Valencia ¿qué tal el piso nuevo? pues ya ves alquilé un vehículo en Furgocar y realicé la mudanza de toda la casa y a unos precios muy económicos Furgocar en aeropuertos en aeropuertos internacionales Panamedia tu escuela de pilotos de calidad donde realizar tu curso de piloto comercial Panamedia cerca de ti en el Aeropuerto Internacional de Valencia más información en el 961542096 y panamedia.org Panamedia más de 40 años formando pilotos Próxima promoción marzo 2022 Atención trabajador empresario sociedad o autónomo la ley que regula el estado de alarma ordena que has de ser indemnizado indemnizado por las pérdidas de facturación de ingresos que has sucedido durante el estado de alarma determinamos gratis lo que has perdido y recuperamos para ti esa pérdida que por ley te pertenece infórmate gratis en el 646 22 7493 o en el 690 61 30 38 Ah y por último que no se te pase el plazo Jaime Navarro Abogados El Mediterráneo es mucho más que un lugar es pasión es tradición es cultura es una manera única de hacer y sentir por eso los vinos con denominación de origen Valencia contienen en cada botella la esencia de nuestro estilo de vida recuerda pide vinos de Valencia somos valencianos de origen mediterráneos de corazón campaña cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia La Voz de Valencia La Voz de Valencia La Voz de Valencia Gracias por ver el video